Y como a los quince días en pleno centro de Bogotá Me robaron los papeles, la cucharita y no sé qué más Y como a los... ...y como a los quince días en pleno centro de Bogotá Recuerden hacer su donación Para que la señora Estefanía Patiño en la feria del vallado Pueda tener una chiquita rica O pueden disfrutar de los sueltos típicos que le damos para todos ustedes Muchísimas gracias ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Claro que sí! Miento que hayas pensado que iba a llegar ¡Más le contestaré! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Bueno, yo me voy despidiendo porque ya vamos a dar paso a las siguientes agrupaciones No se le olviden seguirme en todas las redes sociales como Nano Arjona En tus producciones ¡Muchísimas gracias! Gracias.